¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! Me voy a beber tres tragos. Eso voy a hacer. No me importa el carajo. Mantiene bien. Queda de durar tanto, pero... Perfecto. Ve preparándome una margarita. ¿Una margarita? Ya, mojito de fresa. Margarita. Margarita. Y ahora prepárame un Cuba Libre. ¿Un Cuba Libre? No, pues no. Cuba Libre a la vista. ¡Ah! Ahí está. Viene Cuba Libre. Gracias. Quédate con la de vuelta. Sí, gracias. ¿Está bien por aquí? No, está muy bien. Cantinero. Eh... No estoy conforme. Eh... Prepárame una margarita. Una margarita. Una margarita. Quiero tres tragos más otra vez. Tiene margarita. Mira, pero se parece al mojito de ahorita. No sé. No sé, la margarita. Es la margarita. Ok. El mojito. Prepárate el mojito. El mojito por aquí. Y ahora prepárate el Cuba Libre. El Cuba Libre, sí, sí. El Cuba Libre, sí, sí. El Cuba Libre, coño. Cuba Libre, coño. Cuba Libre. A ese trago deberían llamarle la utopía, cojo. Cuba Libre del diablo. Cóbrate ahí. La de vuelta es tuya. Gracias, maestro. Ustedes deberán dar un trago gratis porque lo sanen, eh. Cuando me paguen. Eso va cuando me paguen. Cantinero. Ok. Solamente quiero dos tragos ahora. Dame la margarita. 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 Búscala. Oye, margarita. Margarita. Y prepárate detrás el mojito. El mojito. El mojito. Coño, volvió a cambiar la baixa. Está bien, no importa. Aquí va el mojito. Eh, eh, eh. Disculpe. Usted siempre pide tres tragos y ahora se bebió dos. Lo que pasa es que yo siempre andaba con tres amigos inseparables. Alberto, que vive en Nueva York y siempre pedía margarita. Joaquín quedó en Boston y siempre pedía mojito. Pero disculpe. Usted se bebió dos. ¿Fue el que se murió uno? No, no. Fue el que yo dejé la bebida y me tomó la de yo. ¡Ahhh! 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 Eh, disculpe. Disculpe, caballero, pero... ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que usted mira para allá? acechando mi mujer que anda con otro hombre ay mi madre qué coincidencia de la vida porque yo también estoy acechando al novio mío que anda con otra y alante se desgracia o no te apures que yo me apego de aquí y cuál es su novio del vagón de adelante que tiene ese poloche rojo ese caco pelado que va a ir el del poloche rojo pero ese que anda con mi mujer que le brilla ese que anda con mi mujer esa desgracia es la mujer suya esa desgracia que estoy loca por de pellejala que desde que me apete este bagón la voy a defecar y ese desgracia mire qué coincidencia de la vida mi mujer anda con su novio así mismo pero mire le tengo le tengo un plan a ver porque usted yo no le hacemos lo mismo a ellos dos para vengarnos no se puede y eso porque porque el esposo mío es el que viene en el vagón de atrás me está acechando a mí y y y y y y